Buen día a todos. De mal está decir que le quiero agradecer muchísimo a la gente de Argentina por esta invitación. La verdad que siempre donde voy me llena de orgullo el hecho ya que te invité. Permítanme hacer dos pequeñas presentaciones. Usted no sabe lo difícil que es para mí estar acá enfrente de usted y tener esta gente detrás. Es jodido. Le voy a explicar por qué. A Daniel lo vi una vez en un congreso dando una charla de táctica y esa idea dije no es un carajo de táctica. Tengo que aprender un poquito más. Y la verdad que fue impresionante lo que vi de Daniel y me quedó. Esa fue la primera vez que lo conocí. Y bueno, y por eso sigo asistiendo a congreso y sigo tratando de leer y actualizarse. Euriza es como un padre, ya todos lo saben, pero yo como un padre me enseño a estar sentado en una mesa y comer. No sabía que iba a los cubiertos, iba fuera para adentro, iba adentro para afuera y hay verdad. Y hacía reportajes en la atención, me echaba de la atención, me desafió a la piña. O sea, me han pasado muchísimas cosas y claro, tenerlo acá detrás mío y yo tener que estar disertando no es fácil. Se llamó el Vito Perazzi, que es otro, que una lo tiene allá arriba, en la zona, es más de donde soy yo. La verdad que es un referente en todos los aspectos, no sé, estoy muy cansado. Yo no sé cómo mierda hace a la edad que tiene hacer las cosas que hace. Yo vi la saludada más que nada a Jorge, que nos da el ejemplo. Y permítanme decirle algo, bueno, con respecto a Jorge, es el técnico que me hizo debutar en primera división. Pero todos dicen, perdón corta la expresión, no, todos dicen, está un poco loco Solari. Claro, yo le voy a contar por qué. Porque íbamos ganando una cero, independiente. No, me manda a calentar, de local, contra Racing, el clásico. Y a año más, cuando yo salgo a calentar, a los 5 o 10 minutos, penal para Racing, es el gol Racing. Uno a uno, de local. El tipo me llama y me dice, dale, entra. Y sale Bochini, y entro yo en lugar de Bochini. Y claro, la gente en la tribuna imagina, este pibe no salva. Agarra la pelota, la metía a 3 o 4 y la clave a un ángulo. Uno a uno, de local. La primera pelota, una pelota con el flaco de la Madrid, nos rompimos los dos. ¿Están? Nos rompimos los dos, para decir, para si la gente esperaba otra cosa. Jorge Solari, para mí, se lo dije a la orilla en la semana, todo el mundo habla de gente, no voy a dar nombre porque no me compete a dar nombre, no me corresponde. Todo habla de que esto es un referente a nivel mundial, este cambió el fútbol en la Argentina. Para mí, honestamente, quien cambió el fútbol en la Argentina fue Solari, Jorge Solari. Y le voy a explicar por qué. Todo lo que ustedes ven, la metodología de trabajo del Barcelona y todo lo demás, detrás de un merchandising fantástico, un marketing fantástico, Jorge Solari lo hacía en el año 80, y si a lo mejor mucho más atrás. Pero no lo digo para que arreglen con él. Es lo que yo me empapé en Renato Cesarini. Lateraliza, él le llamaba media luna. Y Riza no hacía ser 135 media luna. Cuando iba para allá y volvía, era una. O sea que arrancábamos a las 3 de la tarde y a las 7 de la tarde estábamos siendo media luna todavía. Después me di cuenta para qué era la media luna. Después aprendí para qué con el tiempo, un día, a lo mejor Jorge se va a acordar, independiente de cuando sale campeón 89-90, si le gana a Chaco Forever 7-0, Jorge, ¿se acuerda? Y ese día no vi un baile tan grande a nivel futbolístico como ese día. Nunca me lo voy a olvidar, me quedó ese partido registrado. Corría, Chaco Forever corría, 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 y yo creo que si hubiesen existido la estadística en ese momento, creo que independiente hubiese tenido el 95% de la pelota. Y ahora se dice, meté la pelota a la espada, que ese pase interno, él le llamaba puñalada. Meté la puñalada, y así sucesivamente. Y todos esos jueguitos de Rondo, todos esos jueguitos de Reducido, todos esos jueguitos que ustedes ven ahora, ya lo hacían en el año 80. Por eso para mí fue uno de los que cambió el fútbol en Argentina. Lo que pasa es que Chaco Forever quizá no tenga prensa, porque lo digo, quizá no sea un tipo que se quiera vender ni nada, con todo el respeto, a lo mejor por eso le dice Niquio, porque no le interesa a lo otro, le interesa haber hecho lo que hizo. Así que para mí es muy difícil estar acá, créérmelo. Después, encima de la charla que dio tanto Daniel como Edgardo, no le voy a hablar de los ciencias, no puedo hablar de nada, porque voy a quedar muy mal. Yo le voy a hablar de lo que es. Cuando me invitan a ser el coordinador de las elecciones argentinas, de las juveniles, trato de armar un proyecto basándome en lo que yo veía y visionaba que creía que tenían que cambiar en el fútbol argentino. De acuerdo a ese proyecto le llamamos Evolucionar, haciendo hincapié en las últimas dos letras de Argentina, ni más ni menos. Por ahí, si yo hablo, ustedes cortenme, porque la cabeza mía va mucho más de lo que estoy pensando, la focalización que habló tanto Daniel, por ahí me voy mucho más. La pasión a veces no me deja tener un freno. Y reuní un grupo de personas que yo creía que eran los adecuados para trabajar en este proceso. Lógicamente tenía que llevar a alguien de renombre, porque no podía llevar a mi hermano, a Román Manacero, a Tino Galarada, a Quique Cisala, no lo podía llevar si no tenía el nombre, ¿no? Alés Aguese. Y entonces dije, bueno, lo voy a convocar. Creía que Pablo Aymar y Diego Placente era lo indicado. Hablé con ellos, que sí, que sí, que sí, que le interesaba la idea, listo, fui. Bah, llevé gente del interior, tenía que llevar a un hombre. Y llevé gente del interior, todo el mundo me decía, vos estás lejos, los palos que me han metido fueron estarriles porque esto es del otro. Pero decimos, ¿por qué llevé a esa gente? Porque yo creía que era uno más adecuado. No hace falta que uno lleve el escudo del equipo más grande de la Argentina, más chico. Yo creo en la capacidad de la gente, yo también soy del interior. Yo estoy en la selección argentina porque a lo mejor una persona confió en mí, y de hoy estoy ahí, no sé si soy el más capaz, ¿eh? No lo sé. Sinceramente no lo sé. Y después de que veo a todo este tipo de gente, sé que todavía me falta aprender muchísimo más, pero muchísimo más. Y eso es lo lindo, lo que me atrae. Yo estaba, como ustedes, ahí sentado, ahora me toca estar de este lado. Pero aún sigo estando de ese lado, ¿eh? Sigo estando de ese lado. Y cada día aprendo algo nuevo. Porque todos los días me van quedando cositas de lo que uno hace, de lo que uno ve, de lo que uno escucha. ¿De acuerdo? Le llamaba un proyecto evolucionario. Un proyecto que yo decía, para mí la selección argentina tiene que estar basada en los valores. ¿Basada en qué? En los valores. Tenemos que jugar al fútbol a través de los valores. ¿A través de qué? Del respeto, del compromiso, de esto, de lo otro. Luego le voy a mostrar un videíto muy cortito. Yo por ahí le paso. No me gusta lo cansado. No quiero que me... Lo cansado. O sea, si alguno quiere repetir algo que yo mostré porque no lo vio bien, por favor, dígamelo. Es más, le iba a dar otra charla y ahorita me la acaba de cambiar. Pero bueno, le quería mostrar otra cosa. Sí, todavía hasta el día de hoy me sigue cargando, pero esto es una característica que nosotros interpretamos y le voy a contar algo. Característica del jugador de selección. Para nosotros el jugador de selección tiene que tener, tiene que ser inteligente, competitivo, técnico y veloz. Y ustedes van a ver ahí la velocidad, tanto lo que habló de Brisa, lo que habló también Daniel, ¿no? Y la velocidad también para acá, en la cabeza, ¿no, Daniel? En la neurociencia. Y le voy a contar una anécdota con respecto a esto. Hay los tres volantes. Nos tocó jugar el sudamericano en San Juan en noviembre del año pasado. Pero, esto es un año, ¿no? Nos tocó jugar el sudamericano y previo al sudamericano había tres chiquitos, tres volantes. Vamos a llamarlo como antiguamente, el 5, el 8 y el 10. ¿De acuerdo? Claro, son tres chiquitos que, a nuestro criterio, son tremendamente inteligentes. Competitivos al 100%. No quieren perder en nada. Ni un jueguito que hagan, porque le hacemos todos esos juegos. Ahora que sea, le hacemos en Renato con la planilla y a fin de, ¿te hago la cabeza? Y a fin de mes llega el ganador, pero nosotros se lo hacemos por semana porque le podemos dar una camiseta en la selección, le podemos una camiseta por semana. Se prendan como daban, la palita para sacar la mata una vez por mes. ¿Estamos? Bien. Técnicos, son técnicos. ¡Veloces! El coordinador y el director general del scouting del Manchester United me dice, ¿él me van a jugar el torneo con los lentones? Él le dice, los lentones para vos, los rápidos para mí. Cuando termina el torneo, los tres volantes, uno lo quiere llevar al Liverpool, el otro la Juventus, el otro la Roma, el otro este, el otro lo otro, el otro el Cosmo, el otro la Galaxia. Son pelitos que han hecho un desastre, futbolísticamente. Y él me decía, los lentones. Es como Riquel. Uno le decía, Riquelme, es lento. ¿De qué es lento? Ojalá hubiese sido todo a mi criterio, ¿no? Todos los jugadores lentos como Riquelme. Hubiésemos tenido un fútbol maravilloso en Argentina. Lógicamente es mi opinión. ¿De acuerdo? Porque si vos solamente sos veloce y acá, de pierna, y no tenés control absoluto de nada, no sirve para nada. ¿De acuerdo? Una cosa es la velocidad de pierna y la otra es la velocidad mental. Bien. A eso vamos. ¿Qué interpretamos nosotros que el jugador de la selección, para tener un futbolista total? La comprensión del juego. ¿Qué tema, no? ¿Qué tema, no? ¿En función de qué? La comprensión del juego. En lo que nosotros le pedimos. Saber mantener sus emociones. Y acá me detengo un segundo. Algunos, a lo mejor, no sé si recuerdan el sudamericano, han visto algo de ese sudamericano. El último que jugó en su 15 en San Juan. Habíamos ganado todos los partidos. Y llegamos a la final del partido soñado con Brasil. Todos los partidos los empezamos ganando. ¿De acuerdo? Ahora el equipo tuvo un desempeño, a mi entender, maravilloso. Los pibes tuvieron una performance maravillosa. Entonces, jugamos con Brasil, minuto 3, del segundo tiempo perdíamos 12. Con Brasil de local. Ese día es la primera vez que el 99% de nuestros chicos había jugado con 15 o 20 mil personas que habían en el campo. Porque en la semifinal con Perú habrá habido 5 mil personas, ¿de acuerdo? Y ese día, ustedes me dicen, terminamos ganando un treinador, ¿no? ¿Cómo ganaron? No, no pusimos nada. Pusimos un chico. ¿Pero y cómo? Pusieron una pelota al principio, se pusieron una cuarta. Hasta el día de hoy que lo cuento, pero con orgullo, porque para mí fue lo mejor que nos podía haber pasado. Porque los tres jugadores vinieron por jugar, por intentar jugar. En ningún momento se pusieron en contra de Brasil, o sea, supieron gestionar las ilusiones. Daniel Luisito cambió en eso, justamente, ¿de acuerdo? Eso fue lo más maravilloso. Cómo alimentarse, los cuidados personales, prevenir lesiones, ese es el contexto, ¿de acuerdo? Pensar, justamente, yo le digo a mis hijos que también quieren ser un jugador de fútbol, porque no es lo mismo querer jugar al fútbol que ser jugador de fútbol. Querer ser un jugador de fútbol que conlleva otra responsabilidad, que conlleva realmente otro estilo de vida, ¿no? Tengo a mi nena, que le gusta el voley, y le encanta jugar voley, pero también le encanta, ahora le agarro a ti. Va a cumplir 14 años y ya le gustó empezar a salir con las amiguitas. El otro día tuvo un cumpleaños de 15, y me dice, ¿hasta qué hora voy a quedar? A las 2 de la mañana. A las 8 se tenía que levantar porque tenía que jugar el voley. Claro, el primer partido lo único que hizo fue abrir la boca para botezar. No pudo llantar, le pasaba la pelota al lado, miraba y miraba a la compañerita buscando a alguna culpable y le pasaba la pelota al lado. Entonces le expliqué y le digo, si querés, no es compatible, lamentablemente, muchachos. Lamentablemente, si te gusta la noche, dedícate a la noche. Yo te pongo un equipo de música y te hace diser. ¿Entendemos? Saber comunicarse, expresarse, manejar su imagen. ¿Por qué decimos esto? Bueno, una vida social normal. Le linchamos mucho la pelota con las redes sociales. Mucho. Porque hoy en chiquito, nosotros cuando estemos en el sudamericano, tuvieron una charla en la UEFA de cómo utilizar las redes sociales, que es sensacional. O sea, les pusieron 100 millones de ejemplos, y realmente se ensayaron. Ejemplos de jugadores de primera división, que me acuerdo ahora, ¿no? Un jugador del Everton, que lo compra... Yo no tengo redes sociales, porque no conozco el género, no pierdo el tiempo en las redes sociales. Y que mostraba algo así como un Facebook. Él tenía acá... Lo compra del Everton, pasa... No me acuerdo si al Chelsea o al Leicester, ¿no? ¿Eh? Sí, no me acuerdo ahora bien. Pero claro, él cuando se había hecho el Facebook, le figuraba acá a Everton. Y cuando pasa al Chelsea, pone una... No saca el sorte. Pero acá escribe, orgulloso, feliz de estar en mi nuevo club, pa, 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 pa. Lo hincha. Lo hincha de su nuevo club. No le perdonemos que no le haya sacado eso. Nos mostraba todo ese tipo de cosas. Entonces, nosotros también le mostraba a los chicos. Piero que se... Como la palabra que utilizan ellos, se bardean ellos, ¿no? Entonces le decimos, ojo, porque vos jugás en la L de Córdoba, ojo con lo que diga Everton. Porque nosotros encima lo seguimos. Hay gente que sigue las redes sociales juntamente para informarnos de eso. ¿De acuerdo? Y estamos continuamente detrás. Justamente haciendo hincapié para que tengan mucho cuidado porque todo... Hoy en día... Hablábamos ya en la mesa. Hoy no, muchachos, hoy no se respeta nada. O sea, hoy están buscando pegarte un palazú. El primer error que tenés es ganarte un palazú. Llevar una vida social ordenada y regirse por valor. Hermes, Hermes. Sí. Vos hablaste antes de que los chicos no tuvieron presión en esa primera... ¿A quién atribuís que no tuvieron presión? Sí, ahora voy a contar algo de placente. Ahora voy a contar algo de placente que a mí me ponía nervioso y... A la final le di un abrazo y un beso y no lo besé en la boca porque iba a quedar mal adelante toda la gente. Yo soy tarado por naturaleza. Me mueve la pasión, me mueve cosas. Siempre interpreté que como técnico los jugadores están por encima del técnico. Esa es mi opinión. ¿De acuerdo? Entonces nunca traté de ponerme por encima del jugador. Siempre repeté que el jugador era el principal. Cuando lo llevo a Diego y a Pablo no tenía experiencia alguna. Esa fue una de las críticas que me achacaron a mí. ¿Cómo voy a llevar a estos tipos a la selección? Bien. Si ustedes viven cómo dirige Diego Placente, se ponen todos nerviosos. Se apoya. ¿Entendemos? Se apoya al lado del banco. ¿Así? ¿Y vos ves que los brasileños vienen? Venían. 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 Venían día a la cena. No abren la boca. No dicen nada. Vos te la acercás y le decís, Diego, mirá que Brisa no está bien, eh. Y te contesta, pará, pará porque ahora vas a ver que va a empezar por mejor. Y vos decís, pero Diego, ¿estamos jugando a la final? ¿Pardemos? No, ya vas a ver. Entonces vos preguntame cuál es el mejor técnico del mundo. No lo sé. No lo sé. Yo sí sé que antes cuestionaba un montón de ideas que hay y hoy ya no cuestiono más nada. A vos, porque está así, bárbaro. Hoy acepté un montón de cosas que creo que yo, como le digo al chico, hay una palabra que para mí define al futbolista total, a nosotros, como lead cabezas de grupo, que es la adaptación. Saber adaptarse. ¿A qué? Adaptarse. Al medio, al contexto. No hay excusa. Luego se lo voy a mostrar en la regla de hoy. Entonces nosotros interpretamos que el futbolista total tiene que tener todo esto. y les cuento otro ejemplo más, que no me gusta vivir de anécdotas, pero sí siento orgullo de los chicos que tenemos, de lo que hemos logrado por los chicos, ¿de acuerdo? Termina el partido con Brasil. Termina el partido, no lo tengo a casa, le digo porque si no se lo pondría. Y el salame del periodista de turno, tipo grande, lo agarra al arquerito, fíjense esto, eh. Compárenme esto, eh. Lo agarra al arquerito, le pone un micrófono así, y le dice, hoy más que nunca en Brasil decime qué se siente. Vive de catorce años. Catorce años, fíjense. Nosotros le veníamos echando las pelotas. Ellos donde vayamos mañana con un partido del Vila, acá con Asus 15, ellos tienen que levantar la mesa, limpiar los vestuarios, ayudar al mozo, ellos tienen que colaborar porque todo el mundo somos todos iguales. ¿De acuerdo? Ellos no tienen por qué venir el mozo y atenderlos, sacarle el plato. No, 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 lo tienen que hacer ellos. ¿Está? Y limpiarse los botines, acomodarse la ropa, y la ropa la tienen que entregar doblada, y no pueden hacer esto. Ellos y saludan todo el día. Todo el día. A la moza del hotel de San Juan, que tuvimos 21, 22 días, yo les sacré un promedio que le daban, en promedio le daban 125 besos por día. A la mañana, al mediodía, a la merienda, a la cena, a la mina, pobrecita, 125 besos por día le daban a la chica. Ella feliz. ¿De acuerdo? Eso es lo que tratamos de hacerlo, por los valores. Bueno, y este chico le responde, el arquerito, le dice, no, 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 no. Dice, no es momento de cargar a nadie. Es momento de disfrutar nosotros. Si me interpreta bien la genia, ahí sentí un orgullo que ustedes no se imaginan. De tanto romper la pelota, saluda, agradece. No somos los mejores, muchachos. Por tener al mejor, no somos los mejores. Olvidémonos. ¿De acuerdo? Olvidémonos de eso. La base de una otra idea de juego. Esto, yo se lo voy a poner todo a interpretar el juego. Usted, yo lo que le voy a mostrar, me van a decir, pero él me dice, yo lo hago. Usted sí, muchachos. Nosotros no inventamos nada. Nosotros no inventamos nada. ¿Sabés cuál es una de las mayores funciones que tenemos nosotros? Nosotros, donde no podemos fallar más allá de todo, de la parte de valores, de respeto y todo eso, en lo que traspasemos al fútbol ahora, nosotros, donde no podemos fallar, es la idea de juego. ¿Por qué no podemos fallar la idea de juego? Porque tenemos la capacidad y el poder de elegir. Entonces, nosotros, donde no podemos fallar, es ahí. Yo quiero jugar de esta manera. Bueno, dale. Entonces, traer un jugador adecuado para esa manera. Porque yo no sé si va a ser yo que están los mejores. Yo se lo digo a los chicos esto. No están los mejores. Porque hoy estoy yo y elegimos esto. Mañana viene Brisa y a lo mejor elige esto. Entonces, no sé, a lo mejor estamos más adecuados. ¿De acuerdo? Entonces, donde no podemos fallar nosotros es en la idea de juego, lo que pretendemos. ¿Qué hacemos cuando estamos acá? 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 Ni más ni menos. La línea punta para defender. Nunca perder el orden. La rápida reacción ante la pérdida para recuperar el balón. Entonces, ahí yo le puse dos o tres pasos de rival. Nosotros vamos y perdemos la pelota. Perdemos la pelota. Fíjense este detalle. ¿De acuerdo? Rápida reacción ante la pérdida para recuperar la pelota. No presión ante la pérdida. Presión ante la pérdida lo hace cualquiera. El tema es para qué presionar. Nosotros queremos presionar para qué? Para recuperarla. ¿Por qué? Porque queremos la pelota. Ni más ni menos. Y los tres pasos de rival. Más el segundo. Tercer pase. Si el segundo pase no estupió. Vamos hasta el tercero. Si el tercero ya no liquidó. Nos reacomodamos. ¿De acuerdo? Entonces el chico ya sabe eso. Si lo escucha la vocabula. Ellos tienen la ley de los seis segundos. ¿No? Que habrán escuchado. Bien. Nosotros le pusimos segundo o tercer pase. De acuerdo a la interpretación del chico. De acuerdo a la interpretación del chico. ¿De acuerdo? Si nos rompen la presión y estamos mal ubicados. Saber plegarse. Sin perder la vista del balón y el adversario. Siempre le decimos a los chicos que. ¿Qué es lo que nos ordena primero? La pelota. Después el adversario y de cualquier manera. ¿De acuerdo? Ni más ni menos. El tercer pase libera. No asfixia la jugada. Nosotros siempre decimos que más en el fútbol sudamericano. Después si tengo tiempo se los muestro. Si no. A lo mejor están cagados de hambre todos. Es uno o dos. Te la doy a vos. Sacala. Sacala no significa. Su pelota a lo mejor. O chen a met. Sacala de acá. Siempre le decimos que el tercer pase libera la jugada. Lógicamente. Todo lo que yo le voy a mostrar. Va a esto. A la interpretación del juego. Vuelvo a decirle al chico. ¿De acuerdo? ¿Cómo decirle al chico que hoy está tan de moda? Evaluemos la toma de decisión. ¿En función de qué? ¿En función de qué? ¿Cómo evaluamos usted la toma de decisión? ¿Alguno me lo puede decir? Miren que no le estoy preguntando para desafiarlo. Yo siempre le digo que nosotros valemos la toma de decisión en función de lo que le preguntamos. ¿De acuerdo? Bien. Y hay una cosa que no le permito a los técnicos. Ellos no le pueden hablar al chico que tiene la pelota. ¿De acuerdo? Acomoda al otro. Pero no al chico que tiene la pelota. Eso de que va por acá es... ¡Mirá de otro lado! ¡Mirá de otro lado! No, flaco. Si le está diciendo que tome decisiones, no le diga algo. ¿Eh? ¿Alguien dijo algo? No. Entonces, no le dejo hablar al chico que tiene la pelota. Dijo él. Si lo vio, lo vio. Si no, después. Lo que mostraba Daniel de Gerardo. Mostrasela con imágenes. Mirá, te doy herramienta. Vos hiciste esto. ¿Por qué hiciste esto? Por esto. Ahora, te voy a dar más herramienta. Mirá, tenías esto, tenías esto, tenías esto. Luego le doy herramienta. ¿De acuerdo? A traer para liberar, con pase corto, trasladando hasta que me salga alguien. Hoy en día le hemos hecho hasta un movimiento corporal. Un movimiento corporal pensando que jugamos en Sudamérica, que el idioma es el mismo, que el chico entiende cuando lo decís solo, cuidado. Entonces, estamos haciendo muchos movimientos corporales para que el chico esté concentrado ante el movimiento de su compañero y saber lo que tiene que hacer ante el movimiento de su compañero. Que acá, el señor, me hizo ver 11.500... Más que vi el sacero que vi. 11.500 videos del Milan, de Arrigo Saki, que al fin y al punto la línea era una... Me llamaba la línea por un movimiento corporal, ¿no? En aquel entonces. ¿Eh? Eh... Una regla, por favor. Claro. Sí, que era el... Ya y todos los demás. Ya le borrábamos ya y que estaba atrás de la cancha, allá del arco rival. Siempre decimos que la primera opción de pase era hacia adelante. Si no podemos, vamos al costado y si no podemos, vamos hacia atrás. Pero queremos jugar hacia adelante. ¿De acuerdo? Y otra cosa, que ahora les voy a contar. David, háganme acordar, por favor, que les comenté sobre el punto 4. ¿De acuerdo? En zona de financiación terminamos la jugada proponiendo el 1-1, centro-remate. Proponiendo, proponiendo el 1-1, porque nos gusta jugar con extremo a nosotros, pero no somos fundamentalistas. Yo hablo siempre de, por más que estemos trabajando con chicos, le tenemos que enseñar al chico también matices del otro equipo. Yo siempre le hablo del 70-30. El 70 tenemos que jugar con nuestra idea y el 30 adaptar un poco al rival. ¿Por qué? Porque luego se los voy a mostrar lo que no ha sucedido mucho en Sudamérica. ¿De acuerdo? Cuando ataco estoy preparado para defender y cuando defiendo estoy preparado para atacar. ¿A alguno le suena extraterrestre todo lo que le estoy mostrando? No, no. Bien. Vuelvo a repetir, señores. La única diferencia es que ustedes tienen que trabajar con este, con este, con este, con este y yo elijo los jugadores. Esa es la única diferencia. ¿De acuerdo? Y es ahí donde se marca justamente esa diferencia de mucho trabajo. La diferencia no solamente de lo que nosotros interpretamos como inteligente, sino que en la infraestructura. Yo tengo una cancha, las canchas del empleo están cortadas a un milímetro. ¿Saben lo que viaja esa pelota? ¿Saben cómo tienen que estar los pibes para el control y los pases? Tienen que estar en preacción continuamente porque si no se les vale. Y claro, ahí cambia. Ahí cambia. Ustedes me dirán, no, pero antes jugábamos en el potrero, a lo mejor acá. Lo hago en el debate si quieran, ¿eh? Yo digo que el potrero para mí era la regla, no el lugar donde vos jugabas. Si yo te puedo dar una cancha sintético, en buena condición, una buena cancha, ¿por qué no te la voy a dar? ¿Por qué te tengo que hacer jugar? ¿Qué va a ser mejor jugador? Porque jugaba entre la raíz y un árbol. A mí me parece una pelotude grande como una casa. Perdóname. ¿De acuerdo? Perdóname. El esfuerzo y el compromiso con el equipo siempre. Y dicho esto, en Estudiantes de la Plata, yo tenía un jugador que era Cassini, Raúl Bautista Cassini. Yo siempre decía que Bautista Cassini era un jugador que sin tener hambre, tenía hambre. Se tenía todo. Llegaba a la casa y tenía, en invierno tenía la sopita caliente, la estufa, la sábana, la pasada. En verano tenía la pipetita para tirarse el aire acondicionado, pero el tipo tenía hambre. No le faltaba nada porque tenía hambre. Esto es intrínseco. Esto va de acuerdo en cada uno. De acuerdo, no hace falta que vos le des una pelota de trampo para que se haga. ¿Y el Barcelona por qué se haga? ¿Por qué se haga? El pibito de los cuatro años que está en una cancha de sintéticos. La pelota no se lleva nunca. No le pica nunca más. No le pica nunca más. Ah, esto lo voy a contar. ¿Cuál era? El cuatro. ¿Sabes lo que hicimos? Cuando citamos los pibes la primera vez, la primera semana de entrenamiento, nosotros nos regimos por conceptos. Yo soy de darle, le transmito a los técnicos que tenemos que darle muy pocos conceptos. Pero muy pocos. Recién después de quince meses estamos trabajando otro concepto. De todo lo que viene acá. Recién después de quince meses. Nosotros teníamos dos años de contrato. Pero estamos elaborando como si nos quedáramos diez. ¡Ay! No llegues malas o americanas. Es algo que yo en el culo que nos meten ahora. Pero nosotros elaboramos como si tuviéramos diez años. Es así de simple. Y cuando citamos a los chicos, yo les digo, lo primero que vamos a trabajar es la presión ante la pérdida. Todos me miraban como siendo una pelotita. Sí, pero la presión ante la pérdida. Todos me miraban con una cara como diciendo, yo no comparto. De hecho me lo dijeron, mi cuerpo técnico. Pero yo no lo comparto. No importa. No importa un carajo que no lo compartan. Te voy a explicar por qué. Yo no quería era solamente recuperar la pelota rápido. Si yo sabía lo que iba a elegir. Nosotros, perdón, perdón. Estoy hablando en el simulario. Nosotros sabíamos lo que íbamos a elegir. Si nosotros íbamos a elegir el jugador de buen pie. Si nosotros sabíamos que después la pelota la íbamos a tener. Pero yo quería que cuando perdieses la pelota, no tengas miedo de ir para adelante. No era el concepto de la recuperación. Era hacer el paso hacia adelante. ¿Pierda la pelota? ¿Pierda la pelota? Dale para adelante. No te metas en culatra. No te cagues. Ese era lo que yo le quería transmitir a los jugadores. Y de hecho fue un sello que tuvimos en Sudamericana que nos llevó a salir campeón. Esa presión ante la pelota. Perdíamos la pelota y te comía. Y la recuperábamos. Y sabían lo que tenía que hacer. Si estábamos acá, sabían que tenía que ser pacientes. Si estábamos acá, y acá, y acá. Y ahora les voy a mostrar el cuadro. Entonces, era por eso que quería la presión ante la pelota. Luego empezamos a trabajar lo antagónico. El mismo ejercicio. Porque miren que nos guiamos con muy poquitos ejercicios. Y todos tienen muchos ejercicios globales. Lo analítico, lo específico, lo trabajamos a la tarde. Hacemos por puestos, líneas y eso a la tarde cuando hacemos doble turno. Pero la mayoría es analítico. Todo global. Es un método global mucho más guiado y preguntarle al pibe ¿Por qué? Y que todo lo estoy mostrado. Después nosotros, los chicos, si le damos por WhatsApp, lo avasallamos, le damos cositas. Luego tenemos cada... Demostramos lo que pretendemos de cada puesto. Demostramos cómo lo tiene que hacer. Y yo dividí la cancha en cuatro. Atacamos para la flecha, no para arriba. La zona de iniciación, que le llamamos segurar, vascular, atraer para pasar y romper línea. Odio yo, odio. Odio. Detesto la salida. La odio. ¿De acuerdo? Y les voy a explicar por qué. Odio cuando la pelota patean acá, se va y ya lo centralen. Sin mirar... Sin mirar, ¿qué hacen? ¿O no? ¿Hacen eso o no? ¿De acuerdo? ¿Hacen eso? ¿Quién te marca la salida? ¿Eh? ¿Quién lo marca la salida? El rural. La salida te lo marca privada. Entonces, si el rival me pierda y me esperan con los delante de acá. ¿Para qué carajo venía acá? ¡Ponete acá! ¡Y dásela! Los otros días, con Azur 20 contra Ecuador, jugaba de dupla central Neumon Peri y Valerdi. Neumon Peri lo acaba de comprar el Atlético de Madrid y Valerdi, el Barcelona que lo está comprando. Entonces, lo agarro a los dos, y lo agarro a Manu Rojo, el arquerito de boca, y le digo... Vos estás acá, Leumon. Y vos, Leo, vos estás acá. Si el delantero está acá y yo te la doy, vos te animás a jugar. Si me dices... Vos lo hagas en la fila, pues ya está. No me rompan más la bola con la salida. ¿De acuerdo? Listo. Y después me miraba como diciendo... ¿Y ahora? Jugá. Mirá qué fácil que es. Ahora, vienen los dos delanteros y se te quedan acá. ¿Querés a mi juego o tirate acá? ¿Cuáles son las variantes? Eh, chota la lateral, esa lateral, si el arquero no le pega bien. Digo, podés acá, podés acá. Jugá. No pierdo tiempo en la salida. Sinceramente se lo digo. Ustedes me dirán... Ya le mostré a los dos. Entonces, ¿qué pretendo yo con la salida? Que sepan discernir. Que sepan interpretar el juego. El delantero está igual. El delantero me presionó. Salta la línea. No es muy difícil. Para mí, vuelvo a repetir, la excusa... Que si tiene el jugador... En la selección le hice una encuesta a todos los técnicos de juveniles. Le hice cinco preguntas. Y los cinco coincidieron en algo. Querían jugadores valientes. ¿Queremos jugadores valientes? Vamos a pagar un precio por los jugadores valientes. Vamos. Si es lo que pretendía uno, ¿no? Yo siempre digo que para mí el mejor jugador del mundo es que una presión no se siente presionado. Ese para mí es el mejor jugador del mundo. Bueno, vamos a lograr eso. Entonces, la zona de inicio, la zona de creación que elaboramos y traemos para sorprender. Es un lugar simple. Traer para generar espacio en zona A. Que la zona A es esta que van a ver ahora. Y buscar paz entre líneas. ¿De acuerdo? La zona A, yo le llamo la zona de control. ¿De acuerdo? Gestar, habilitar, generar espacio. ¿Por qué la zona de control? Nosotros nos ha pasado muchas veces en Sudamérica que los dos centrales nuestros están jugando acá. Entonces, tenemos todo el equipo volcado acá. No solamente la zona de control del juego. Porque vieron que el que tiene la pelota no siempre controla el juego. ¿De acuerdo? Estábamos rompiendo la bola con la posesión. Y lo más importante para mí en el fútbol es el control del juego, no la posesión. ¿Está? Bien. El Cholo Simeone muchas veces controla el partido, pero dicen que él no tuvo posesión. Si lo que quería el Cholo era justamente eso. Darte la pelota a vos, pues se siente más cómoda así. Por eso digo que hoy hay idea. Pero no solamente el control del juego, sino que los controles de la pelota. Si yo salí de acá, pasé acá y acá, los controles míos son más lo que estos que el otro, vos lo que sabes. Entonces, acá donde yo tengo que ganar la espalda, los controles tienen que ser buenos. No solamente la zona de control del juego, la zona de control de los controles. Tienen que ser fundamentales. Y luego, esta es la zona del 25 que nosotros le llamamos. La cancha, imagínense que tiene 100 metros. La dividimos en 25. Esta es la zona de finalización. Acá, finalizamos. Y no, tienen que poner. De hecho, le hacemos muchos ejercicios donde la pelota pasó por acá y ya no pueden volver. Tienen que crear ellos. Lo que decía Edgar y Daniel. Nosotros también le damos muchas veces con repeticiones. Y de hecho, cuando hacemos un ataque con defensa, le hacemos movimientos preestablecidos. Le hacemos tres. Pero luego ellos, después del tercero, ellos tienen que crear dos más. Pero le damos cantidad de toques. Ellos lo tienen que crear solo. Pero con una limitación de toques. No puede pasarte los ocho toques. No puede pasarte los seis toques. Y a lo mejor hacen dos o tres toques y finalizan. Y vos después le preguntís, ¿por qué terminaste? Y cuando fui a patear, Arquelo vio esto y lo vi que estaba adelantado. Listo, ya está. ¿Qué le va a decir? Le mostrarás otras cosas. ¿De acuerdo? Entonces, acá lo que queremos sencillo, paciencia, aceleración y vértigo. Esa sigue fácil. ¿De acuerdo? Esta es la idea, lógicamente, que tenemos para poder plasmar la que se la mostramos a los chicos. Ahora van a ver. Esto es un entrenamiento de situación, como le llamamos siempre nosotros, del concepto al fundamento. ¿De acuerdo? Pero vuelvo a repetir. Muy poquito concepto. No soy partidario de que al chico le llenemos la cabeza con cien... No. Posiblemente por semana trabajamos siempre, muchas veces lo antagónico. Presión, posesión. ¿De acuerdo? Trabajamos eso. Las transiciones que Ricardo se reía. Bien. Vamos a trabajar las transiciones. ¿Ataque-defensa? Defensa-ataque. Lo mismo que hace un equipo, luego lo hace el otro. ¿De acuerdo? Nosotros tratamos de prepararnos a los chicos para... ¿Cómo es? Para que interpreten de las dos maneras. ¿Por qué no siempre nos va a pasar? Nos ha agarrado... En el sudamericano fue. En el sudamericano íbamos ganando 3 a 0 a Colombia y nos echan el capitán. Y nos ponemos 3 a 2. No. Imagínense cómo está. El equipo solo se replicó y empezó a jugar de otra manera. Eso sería lo ideal que siempre decimos. Tratar de tener un equipo que se reconvierta encima. Que se reconvierta sobre la marcha. Que se reinvente sobre la marcha. ¿De acuerdo? Los fundamentos de estimular. Atraer para liberar con pasos. ¿De acuerdo? Juego un 3 contra 1 donde tenemos que esperar. Atraerlo. Atraerlo. Y jugar. Lógicamente la atracción se debe hasta un cierto punto. Es un videíto muy corto. Que lo van a ver como se mueve. Siempre tratando de buscar el espacio vacío. Estos entrenamientos los usamos muchas veces de entrada en calor. ¿No? Siempre la primera parte es lúdica. Después le damos un carácter. ¿Ya ven? Ya ven lo que le digo. Ya ven la caja. Si se queboca el pie ahí y me dice, me pico mal. Ja ja ja. Va a tener que atraer un soporte para tener el palo. Que sí. Dale. 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 Bien, concepto de desarrollar, lo que decimos, atraer para liberar, ¿de acuerdo? El concepto de desarrollar, atraer para liberar, conduciendo, y acá lo hacemos mucho con los centrales. ¿Cuándo ven ejercicio? Lo voy a interpretar, ¿de acuerdo? El presupuesto con los cuatro, rompiendo el guía. Los centrales están obligados a que cuando reciben la práctica, tienen que encarar ellos, provocar ellos la salida. ¿Verdad? No esperar querer una salida. Anda, animad, arriesgad. ¿De acuerdo? Son todas las cosas que les ponen. ¿Ven de allá? ¿Lo ven? Los marquitos, los centrales juegan afuera, tratamos que muchas veces sea posicional. Juegan los dos centrales, 6-2, le dan la pelota y ellos tienen que ver, juegan el 3, lo vienen a presionar, tienen que salir. Eso tienen que ir a provocar. No esperar. Si queremos un equipo que sea provocador, dale a cero. Lógicamente, los muchachos le ponen los partidos en la cara. Pero bueno, vamos, son pibes. Van a fallar. ¿De acuerdo? Tienen que pasar por el arco. Tienen que pasar por el arco ante una presión y provocar y generar de esa manera la superioridad. Lo mismo. No se olviden que, como siempre digo, estos chicos de la sub-15, los que jugaron en San Juan, va a terminar. Pero no hay gente que se pierde, ¿eh? Ustedes tienen 15 años, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora pasan a ser 1-17. La presión trae la pérdida para recuperar, defender hacia adelante, ap각ar la reacción. Recuperar. este es un mundo ahora lo van a ver es un 10 contra 5 primero les muestro son 5 los que están adentro y los de afuera son posicionales el 6, el 4 y el 3 adentro juegan solamente los 3 volantes los 2 extremos y el 9 si lo de adentro roban la pelota pueden hacer el gol cualquiera de los 2 altos y los de adentro tienen que todo ir a presionar para robar la pelota una vez que la presionan tienen que hacerse amplio para darle juego ¿de acuerdo? esto es un ejercicio que lo repetimos tanto para... esto es un ejercicio que no da mucho la alta óptima tanto la presión como la presión ¿de acuerdo? nos da las dos variantes ¿ya está? ¿ven? ahí entró el buen ambiente a presionar nos ha llevado su tiempito que los chicos le agarran la idea no se crean las primeras que logramos nos ha llevado las 3, 4 repeticiones de ejercicio para poder lograrla una vez que lo lograron y después también lo hacen a la perfección de hecho los videos que ustedes están viendo son de los primeros videos de todo justamente puso esto porque hay errores ¿entienden? porque si les mostrase los videos de hoy ya se equivoca muy poco el chico cuando tiene tu ejercicio por lo menos desde la parte conceptual se puede equivocar en un paso pero no deja de interactuar en lo que el ejercicio requiere entonces si les pongo el video de hoy van a ver un cambio y van a decir che, qué lindo juego esto, pido perdón, perdón, perdón mirá cómo está su atención me ha sido honesto, mirá no me sirve desde el encuentro también que nos ha llevado ¿de acuerdo? ven, ahí tienen que entrar y vuelven a hacerse ancho rápidamente se vuelven a hacer ancho otro nuevo concepto ¿de acuerdo? la presión de la pérdida para recuperar la pelota que también lo hacemos ¿cómo es? defender ¿qué le decía? defender hacia adelante ¿de acuerdo? ¿eh? el 4 vs 4 más 4 que este como dijo Guardiola hemos copiado un montón de cosas hemos creado también un montón de cosas en función de lo que nosotros necesitábamos ¿por qué nos sirve el ejercicio que hizo el Guardiola con el City? sí, nos sirve porque pretendemos lo mismo yo siempre digo que está bueno copiar pero en mi opinión si me permiten busquen el por qué ¿de acuerdo? el para qué del ejercicio porque copiar por copiar copiamos todo y luego no nos sirve hay muchos de estos ejercicios que seguramente a ustedes no les va a servir nosotros jugamos el sudamericano y vos veías que había equipo que se te repliegan y roban las pelotas y hacen ¡bim! por eso le hacemos ejercicio de él que lo van a ver luego que es un un sostenido contra un directo una rueda de pase ¿de acuerdo? que le decíamos primera opción hacia adelante aprendí aprendimos muchas cosas de esto de los apoyos lo aprendimos mucho de Diego Yustos que era el técnico del futsal Diego nos enseñó muchísimas cosas y eso como joven de cuatro en el campo con el arquero cinco que se suma nos enseñó hasta él utiliza el cuarto ya me cagó la vida cuando yo le dije lo del tercer hombre y él apareció con el cuarto me cagó la vida y nos explicaba cómo lo utilizaba ¿no? y todo lo demás así que bueno tratamos de incorporarle juntamente eso le hemos robado cosas a Sarri del Napoli con el tema de los apoyos nos ha gustado mucho esa ideología también tratamos de no seguir un patrón o sea una moda ¿de acuerdo? claro tratamos de no seguir una moda Bélgica todo Bélgica no tratamos de que nos sirva a nosotros porque yo siempre digo que lo peor que le pudo haber pasado el fútbol en su momento para los que no entendían fue el Mourinho versus Guardiola la confusión de métodos hizo que hiciéramos un desastre con los pibes porque no la teníamos clara queríamos jugar con el Barcelona cuando el Barcelona llevaba 50 años cuando le damos manera ¿de acuerdo? los conceptos de desarrollar también la primera opción de pase hacia adelante este es un ejercicio que fíjense que se pone un arquero tienen que pasar el pase tiene que recibir el otro del otro lado es el 3 contra 1 que hicimos antes ¿se acuerdan? atraer para liberar y la tienen que pasar y no la puede robar el otro ¿de acuerdo? ¿estamos? y ahí se le van sumando los puntos normalmente como le decimos ahí estamos usando un montón de conceptos pero nosotros justamente tratamos de utilizar en este caso la primera opción lo vemos como la primera opción de pase hacia adelante ¿de acuerdo? si uno se explica puede ser hasta el tercer pase libera pero eso es lo que buscamos nosotros ¿de acuerdo? romper la línea como decía el indio la puñalada este también es el ejercicio de los 4 defensores volverlo a repetir la primera opción de pase hacia adelante son los son 4 medio campitas son 4 medio campitas con los 4 defensores tratamos de tomarle la espalda pusimos 4 medio campitas que nosotros tratamos de jugar con 3 pero ahora para desarrollar el juego y y no siempre jugamos con 3 hemos también jugado con 4 de acuerdo le ponemos le ponemos un delantero la espalda muchas veces también para que reciba y de esta manera muchas veces obligamos al delantero en que si el control del delantero es malo va a ser presionado rápido y no le van a permitir poder hacer el gol directamente ¿de acuerdo? ¿estás jugando con 4 o 3 normalmente como con 2 extremos por ahí ponemos media punta también demostramos al chico como juega también el rival y lo adaptamos con Brasil estamos todos colgados travesaños o sea tenemos un poquito de descomendado ¿estamos? bueno liberar la zona de presión pero las pelotas automáticamente ya tienen incorporado fíjense que estamos trabajando en liberar la zona de presión pero el chico ya tiene incorporado la presión de la práctica cuando logramos el hábito cuando logramos el concepto ¿no? que estamos el hábito el concepto trabajar ahí donde le cambiamos ¿de acuerdo? le cambiamos estas dos semanas estamos trabajando la presión ante la pérdida y la posesión bien logramos que el chico lo adquiriera le cambiamos el hábito lo dejamos una semana y trabajamos la marca de ataque esto y lo otro cuando vemos que el chico no está presionando ¡pim! volvemos a la recuperación ante la pérdida ¿de acuerdo? no le podemos dejar ya nos dimos cuenta que si se lo dejás de trabajar se olvidan se olvidan y este es un ejercicio que a nosotros no nos ha dado mucho resultado se lo digo ayer hoy se lo voy a mostrar este es de nosotros que llevamos el ataque directo contra el sostenido fíjense que le marcamos yo delito acá donde los defensores no pueden pasar esa línea un equipo ataca a otro el equipo que está defendiendo si roba la pelota con un pelotazo y la pelota pasa la línea yo ya no puedo defender más ¿por qué? porque lo que buscamos nosotros justamente es que perdemos la pelota y la ataquemos que vayamos a presionar porque es lo que nos sucede en Sudamérica muchas veces perdemos la pelota y con un pelotazo nos rompen la línea fíjense que ahora va a suceder el chico va se demora la presión nos metieron en un pelotazo ya que nos ganan limpio pasó la línea no podemos dar a género es un castigo que le damos porque la presión falló y ahí le damos 6-7 segundos para hacer el golpe no le damos más ¿de acuerdo? y volvemos a reacomodar entonces ahí le estamos enseñando los dos ejercicios uno la paciencia no le ponemos tiempo la paciencia para atacar a un equipo que se le mete atrás y le damos herramienta cómo atacarlo y el otro que está defendiendo es que sabe que con un pelotazo yo te rompo ¿hay mucho de realismo en el ejercicio? sí, claro que hay mucho como mucho de ejercicio no lo dejamos pasar la línea hasta acá para defender y vos decís ¿por qué no lo deja pasar? porque es un castigo porque presionamos mal porque luego cuando este equipo rojo esté del otro lado se van a dar cuenta ¿de acuerdo? lógicamente si le buscamos la vuelta a todos muchachos estas son las funciones según posición que se lo voy a pasar rápido porque lo voy a dormir está vos tocas en el jugador el arquero y te sale todo lo que nosotros pretendemos el arquero y si lo pasamos y vos tocas arriba de cualquier pestaña y te va a salir cosa del arquero ¿de acuerdo? que el video del arquero en este no lo tengo porque ocupa mucho espacio lo tenemos en un disco externo entonces te sale continuamente la cosita del arquero ¿está? bien y así sucesivamente entonces la pauta de nuestro de nuestro método de trabajo del cuerpo técnico la base nos valora todo el mundo ¿de acuerdo? todos somos iguales todos somos iguales en el sentido de que respetemos al otro aprendamos del otro escuchemos al otro concepto simple y claro yo siempre digo que cuando paran el ejercicio si el ejercicio dura más de dos minutos hay algo que fallamos hay algo que el chico no podemos tener al chico diez minutos parados ¿de acuerdo? y menos en invierno donde el chico está cada dos de frío se va a enfermar el criterio de preservación idea de juego es la metodología de entrenamiento ¿si? que es lo que les decía antes si nosotros no tenemos la idea clara del juego va a ser jodido la toma de decisión el sentido común y la intuición eso es lo que nosotros tenemos son las pautas de nuestro trabajo ¿de acuerdo? como todo el mundo fallamos en un montón de cosas pero siempre por lo menos yo como le digo equivoquense a cien ¿de acuerdo? equivoquense a cien les voy a mostrar esto esto no se muestra mucho pero son estas son las reglas de oro por las que se rigen los chicos a donde vamos si se las pasamos porque ya hay chico nuevo al público al adversario a la rebeldía a la adversidad lo que pasó con Cacil que les contaba al contexto a la imponderable a la determinación resolver con valentía y sin el cuya ellos no pueden meter excusa de nada los otros días venimos de México fuimos a jugar un torneo a México claro jugamos ¿cuántos años? 1800 en México hay unos 600 metros nos tocó la final con México perdimos 2 a 0 perdimos ya está y la altura no nos veía altura el pie de México estaba acostumbrado no importa un carajo vos tenés que adaptarte adaptarte si vamos a empezar a buscar la vuelta con el clima con la canta con el largo con el contexto con esto con lo otro nada dedíquense a ser secretario de acuerdo que nadie le va a romper la pelota esto en Argentina lo que le decimos siempre a los chicos a todos nos gusta ganar pero sin excusa ¿de acuerdo? tratemos de ganar sin excusa con una idea ¿está? muchachos si están aburridos díganme si no les muestro otras cosas que es para un trabre si ustedes me dicen miren les voy a mostrar este ejercicio era su veinte es lo que yo les contaba acá lo van a ver a jugadores de primera división los chancalai los lobera los nevón peri los valerdi piden que uno lo tiene sin che de estos piden que uno lo siga el manche pero el otro lo sigue acá el otro lo sigue acá fíjense el ejercicio que nosotros hacemos previo a la entrada en calor es de la final ¿verdad? tiene que jugar detenida ¿verdad? ¿verdad? estos son piedras sueltas ¿de acuerdo? tiene que jugar detenida ¿para qué? justamente para pensar le tratamos con el símbolo que los ejercicios primero que el perrito para que piensen para que se estimulen para que empiecen estimular justamente el cerebro del que tanto les habló a Daniel y ahí empieza ese día peregras de San Lorenzo ese barrio de Alonso de Bicollo Aitalover no el machismo ese no hubo en pere y ahí los tiene y fíjense lo que va a pasar ahora miren miren es de Haich el nuevo de San Lorenzo hay que usar acá ¿saben qué le hicimos? le hicimos una peloturía pero una peloturía auténtica le hacemos ejercicio cualquier ejercicio reducido Jorge usted corríjame si hablo boludo por favor porque hablar del arte suyo es difícil le hacemos ejercicio donde el único concepto estoy asombrado porque tengo que aprender un montón todo lo que dice antes vine de acá al lado me puse y no tengo problema vine para acá para observar de frente porque cuando estaba con un técnico creo que era medio dormido pero qué boludo que soy vengo una tímica de esta donde están diciendo cosas interesantísimas y yo traje un cuadernito para notar entonces le dije a esta saca foto foto, foto, foto con el tapado ¿qué pasa? no me lo puedo recordar digo esto digo esto ¿por qué voy a dejar pasar esto? hay uno que dice ¿cómo pasa con una foto? y se saca una foto con uno, con dos, con tres, con diez y se pierde en un segundo no se puede perder un segundo perdón te guardamos el video porque ah, eso es lo que te puede salvar recuperar unos mangos porque plata va a perder porque nada lo que digo siempre esto es un éxito no, o sea el ataque este es un éxito o no yo siempre digo que Hernán estaba preocupado de la gente yo siempre le dije una frase le digo no te amargués por los que no vienen alegrate por el que viene dedicate al que viene el que no viene se lo perdió algo seguramente se van a llevar van a salir de acá a la puerta y van a decir de eso no me dejó nada pero a lo mejor Euriza te dejó algo no lo sé no lo sé hacer el mate que vos esperás y no entiendo un carajo y miro de nuevo y entiendo un poquito y después entiendo un poquito más después empiezo a crear yo que es lo importante para nosotros el poder crear el poder crear si vos no tenés la posibilidad de crear no vas a poder crecer como crece en ellos ganar a la selección argentina y vas a ganar los equipos más importantes del mundo esto que le voy a mostrar después es una boluda pero a lo mejor le dicen a ustedes que ellos se invitan y no se dedican porque yo les voy a contar algo yo cuando empecé en Sporting yo cuando empecé en Sporting ah, era era crack no me ganaba nadie nadie le jugaba acá el powerpoint no me ganaba nadie le ganaba todo ¿eh? es imposible perder le ganaba hacía uno dibujo te desafiaba cualquier cosa le ganaba yo Mourinho y Guardiola habían aprendido de mí era increíble lo mismo y después dejé la compra se acabó el powerpoint se me acabó esto se me acabó lo otro paseé al cuadernito y a la lapicera y de ahí no me muevo todo esto que ustedes ven me lo arma el profe Quique Cesana lo volvo loco al gordo o al gordo con una milanesa un purero con forma todo esto me lo arma Quique le digo Quique vamos esto vamos esto nos sentamos estamos 3, 4 horas pero esto es como una computadora si acá le llega a fallar algo ya está no tengo vuelta atrás muchachos la caigo ah les voy a decir esto ¿saben qué concepto haciendo un número reducido? el gol 5 contra 5 4 contra 4 reducido normal ¿cuál es la única consigna? que el que no brista el gol no vale el gol y ustedes me mirarán como diciendo ven peloto ¿saben qué logramos con esa bolude? que encima premiamos depende el gol si vos haces el gol y vos lo gritás vos lo gritás de una manera gol uno le vamos a notar porque le hacemos esa competencia que aprendimos en Renato ¿no? al fin de semana el ganador tiene premio pero si vos lo gritás en equipo el gol vale 3 entonces van y se abrazan se besan el escudo saltan pelotudean vale 3 después cuando vamos a la cancha y jugamos con quien sea y hacemos un gol no sabés cómo se abrazo un día me gusta leer me gusta leer mucho y un día encuentro un libro donde dice ¿cómo crear? ¿cómo convertir un grupo en un equipo? mierda digo ¿qué es para mí? ¿qué es para mí? los más ratos no siguen si yo tengo todos los poderes uno de acá tengo que convertir un equipo cosa más difícil que esa ahí está lo difícil de ser seleccional convertirlo en un grupo en un equipo lo había escrito un coach con Bautita Segons que era el que había estado que salió campeón con la copa de él ¿eh? claro y lo convoco con Bautita lo llamo una vez y le he dado cuatro tips a los chicos que se aferraron a él y que hoy son las subicetas se aferraron a eso y hoy se convirtió en un equipo nosotros ya créanme que no le tenemos que señalar el capitale de acá de Newville Juan Esforza un chiquitito yo estoy a punto de presentarle a mi hija imagínate lo que es que tiene si estoy a punto de presentarse buen jugador buena persona líder y todo ya está no hacemos nada no hacemos nada ellos ya saben lo que tienen que hacer eso que ya ha sido lo más difícil que tenemos que hacer el estar detrás Juanes de Rosario sí de acá no sé la suena bien de Moneda bien y hemos convertido eso esto que ven es una planificación que la tenemos que presentar continuamente en NAFA de acuerdo no sé si llegan a ver acá está las P son partidos que tenemos en el interior sacamos mucho las sub-15 sacamos mucho las sub-15 en el interior porque vamos despacito las P es los partidos internacionales que tienen las sub-17 estas son todas las charlas que tenemos nosotros no los compromisos estas son todas las concentraciones que tienen los viajes que tienen cómo vamos a concentrar de acuerdo esto es todo lo que hay de las planificaciones que nosotros tenemos que armar hasta enero que tengo hasta el 20 de enero es mi cumpleaños si alguno se acuerda me quedas un regaño no me manden mensajes por redes sociales porque no tengo todo lo que tenemos está acá planificado hasta el 20 de enero porque ya después de febrero tenemos ya la parte la última etapa donde prácticamente nos vamos un tiempo antes a Perú por el tema que se juega ya el sudamericano el 16 arranca la sub-20 y bueno esto es una planificación de lo que armamos nosotros que se la paso a todos se la paso a los coordinadores también de AFA ellos la ven saben que el chiquito es un 15 puede ser citado acá y otro detalle a lo mejor cae una tontería pero le ponemos la pie de partido para nosotros siempre le decimos al chico que no hay amistoso ¿de acuerdo? no hay amistoso son partidos nosotros estamos vistos de toda la manera al chico no le rompimos la bola hemos perdido partidos con equivocaciones y errores muy groseros y conceptuales y ya está ya está le mostramos al chico y le decimos mira si hubiese hecho un pasito más acá llegaba a hacer esa pelota ya está no lo vamos a matar porque yo sé que algo de lo que no dudo es de la honestidad del chico el chico es víctima en mi opinión el chico es víctima de toda la burdez y le voy a apuntar algo ahora que me sucedió cuando salimos campeones sudamericanos ¿de acuerdo? decíamos el chico esto les quiero mostrar y ya termino ¿de acuerdo? decíamos el chico perdón la gente me decía felicidad salieron campeones pero lo importante es competir no se olviden de eso es la puta de la operación cuando perdimos no dicen eso no nos perden cuando salimos campeones nos dicen lo importante es competir ¿por qué no se ponen de acuerdo? ¿por qué no se ponen de acuerdo? ¿cuál es el mensaje que les quieren transmitir a los chicos? ¿sabemos que el chico se confunde? porque el mensaje no es claro si a vos realmente no te importa el resultado el resultado el resultado que te importa es a la larga bueno dale chile al videojuga equivocate pero aprende el terrore y mostrale y estate detrás a la larga a la larga termina ganando no tengo ninguna duda que a la larga va a terminar ganando ahora si solamente querés ganar y más en los clubes donde estuve yo también como están ustedes ¿está? entonces el chiquitito el gordito no va a jugar el otro que no está desarrollado no va a jugar y el otro entonces dejamos ser clubes sociales dejamos ser clubes sociales para ser clubes elitistas porque que le voy a ganar no no hay ganismo lisa y llanamente ¿de acuerdo? vuelvo a repetir a todos nos gusta ganar a mí también me encanta ganar me encanta pero sé que al pibe le he transmitido más valores y herramientas para ganar que colgándome el travesaño lo tengo muy claro lo tengo en eso lo tengo claro miren esto es lo último que les muestro si les interesa y si no me dicen no rompa más la bolsa se lo paso todo rápido esto es lo que les mostramos si leen acá organizamos un encuentro de coordinadores y esto es lo que les mostramos que no salió a ningún lado la verdad que no sé por qué porque nosotros siempre yo digo ¿eh? claro ¿saben qué es esto? para mí esto es desnudarse mostrar lo que uno hace ¿por qué no lo va a mostrar? hay gente que vamos a buscar puertas cerradas la comida ¿cuál es la puerta cerrada? ¿cuál es la buena relación con los colegadores? sí, muy bien la verdad que no podemos quejarnos de nada si le damos una hipócrita si nos quejamos bueno, miren esto es lo que nosotros sacamos a nivel sudamericano y a nivel europeo y hay algo que si quiero que vea por eso se los muestro si quieren yo después se la dejo dentro de la charla no me hace nada le decimos coordinador esto es que le mostramos lo que nosotros interpretamos las características generales en lo táctico que resalta acá que resalta allá pero hay una cosa ¿de acuerdo? hay una cosa ¿dónde está? bien esto ¿leen ahí? buen equilibrio emocional y lo técnico muchachos yo técnico no es raro que vean un técnico europeo rompiéndose la cabeza gritándole o lejos y loco yo aparte de uno tuve la suerte de jugar al fútbol ¿no? y cuando los técnicos técnicos a ver el técnico está aquí el lateral no lo escucha el lateral no lo escucha decíle al vito pero así que cierre si está a tres metros a tres metros detrás pero no hacemos esto es fundamental y se lo remarcamos a los técnicos esto es lo que les mostré lo remarcamos es un equilibrio emocional es más ustedes pruebenlo acá en la liga si ustedes están parados acá no sé pregunto ¿no? la gente de León me explica que lo veo acá cuando le gritan a la lateral del otro lado ¿lo escuchan? ¿eh? ¿no lo escuchan? entonces hay veces que vuelve a decir pero ¿por qué no me voy preparando para el entrenamiento? el tiempo de última a ver qué le digo cómo le puedo corregir por eso muchos técnicos se llevan la libretita al banco y se anotan cosas puntuales que se dieron cuenta y se anotan anótalela de hecho yo una vez propuse parar el partido muy chiquitito propuse parar el partido en cada tiempo que se ha pedido un tiempo muerto para poder explicarle al nene ¿qué es eso? no sé para apacarlo y explicarle boludez si no dejá que juegue vos no vas a ser mejor que yo porque me garante ni yo voy a ser peor que vos porque perdí no se confundan con eso acá tenemos la pauta acá hay pueblos acá la redonda donde este está acá y ha sacado 10 millones de jugadores y el de al lado que está a 15 kilómetros sacó uno planteate por qué pero Corraldo no tiene suerte ¿cafenata? ¿cafenata? hacen un casamiento y no queda nadie porque son todos parientes y sacaron 150 millones de jugadores ¿eh? y Chaviar Padiado que fue un 3,5 y Corraldo creo que sacó uno ¿no? Larga esto lo del Cruzarda son 11 millones yo no sé cómo es entonces a eso ahí está el éxito véanlo al éxito digan che y esto bueno esto se lo quiero mostrar porque hay una diferencia después hay un videotipo que no podemos competir el 9 de 2002 de Francia mide 1,85 y usted dirá y claro le tiran todo pelotazo rápido coordinado inteligente técnico madre de mi vida te liquidaba te liquidaba vos acá tenés el 9 que para girar necesita poner guinie porque si no no puede y vos lo veas este 9 que te hacía pim 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 salía tocado está bien hay una colonia que ha acaparado Francia en la época delante que hoy tiene ese videotipo de jugador por eso yo llegué a la conclusión de que las U15 y las U17 a nivel mundial no ganamos nada hay mucha diferencia de hecho yo hoy ahora que vamos a hacer toda una gira por México por Perú y todo eso de equipo que nos enfrentamos hace justamente un año hoy hoy que salimos campeones nosotros hoy los pide el que era así el que era así el que era así ya el equipo está de otra manera ya no le entra como le entraba antes ya le cuesta moverle la pelota ya todo va cambiando todo por eso nosotros tenemos que seguir reinventando si queremos lograr algo ¿de acuerdo? básicamente esto es lo que le quería mostrar yo como dije perdón como dijo Daniel y Edgardo para mostrarles que uno tiene 10 millones de cosas les agradezco que lo hayan escuchado si alguno quiere hacer una pregunta hay cosas que seguro sé que me guardo en el sentido de que no los quiero no los quiero molestar más porque sé que están cansados así que en mi parte agradecerles enormemente el hecho de que hayan venido no lo dejen de hacer ese es mi mensaje no lo dejen de hacer porque seguramente algo se van a llevar y más ahora que se van a juntar a tomar un café y interactúen entre ustedes lo que necesiten de uno acá estoy no se olvide que yo también soy de acá soy del interior hice lo mismo que ustedes y quizás permítanme terminar con esto yo también al igual que ustedes tuve un sueño y lo perseguí al sueño y no por haber jugado en el fútbol en primera quizás marquen la diferencia a decir pero me saca ventaja porque jugué lo que hubo acá no de hecho yo creo que lo dejé demostrado con el cuerpo técnico que llevé yo creo que en la capacidad de ustedes en la capacidad de ustedes porque si no no se llevó gente del interior de acuerdo eso es todo muy claro y lo llevé no me hizo falta llevar el Real Madrid no no me hizo falta eso es un mensaje para decir no bajan los brazos háganlo háganlo ¿saben por qué? porque hay siempre alguien que los está mirando y esto les puede parecer una boludez pero no no yo conozco la mayoría de los scouting de Europa y los veo los sábados los veo los viernes porque ando todo el día en la cancha los veo y después vienen y me dicen ¿quién era? dicen no el del Chelsea y es el del Ayuvento y es el de Cos míralo por eso le digo y a ustedes lo mismo a ustedes exactamente lo mismo Andrés Lini que está trabajando en los Pumas ¿lo conocen Andrés? Andrés tiene una historia así lo vieron laburar una vez un tipo se enamoró de él viendo lo laburando el campo se lo llevó acá 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 y hoy hay un tipo sumamente reconocido a nivel mundial mundial eso simplemente es pensarte ¿de acuerdo? nunca se detenga muchísimas gracias por la atención hola él me hizo una consulta fue el mes pasado, creo que cada uno de los muchachos también otra vez voy a hacer la vía en la pregunta a ver si me lo entienden Cristian Grosso, el periodista de la Nación te hace una nota en referencia a una detectación que habías hecho de creo que no menos de 150 argentinitos de 14 o 20 años que estamos jugando o en Chile en Brasil, como yo acuerde Estados Unidos, México Dinamarca bien por razones socioeconómicas que se tuvieron que ir para conseguir trabajo bien que por razones del trabajo de los padres fueron y nacieron en otro país pero da la casualidad que parecía como que en todo lo que se mencionaban ahí las canchas que voy a decir y no es de haber escapado esto a la historia de de Messi o de Carmen lo de estructuras los campos de juego los profesionales que tiene a disposición en aquellas latitudes es muy difícil que nosotros en el fútbol argentino podamos convencer a la vigencia que convenza la mayoría de los vigences para que tengamos esa estructura y esos recursos humanos para que tengamos equiparación porque esto por más que vos quieras y el otro día vos mencionabas a México en esa selección había como 5 Joder Pachuca cuando Freddy Altieri es un chico cordobés de Montero chico no es tan chico pero trabajó en Boca trabajó en Ferro está allí hace años es el coordinador un orgullo para los argentinos está en Pachuca y me dice que el otro día estaban haciendo un accounting de una semana con 45 chicos 2007 de todo México digo pero ¿cuántos chicos tienen la pensión de todos? ¿cómo? 200 ¿cómo? sí, 200 ¿qué tiene un convenio con un supermercado? dice no, no lo paga la organización van a la escuela vienen si no van a estar bien algún día menos de entrena bueno vos estás más con la dirigencia que lo que podemos estar nosotros a la distancia bueno nunca yo estoy con uno pero ¿hay esas conciencias para mejorar estructuras? no ¿eh? no eh mirá no no porque si lo dije antes de la mesa cuando estamos tomando un café yo le digo que el argentino no cambiamos no porque no porque no podemos sino porque no queremos cambiar ¿no? porque dentro de todo ese caos de todo ese caos hasta el más inútil pasa desapercibido porque es así entonces cuanto más caos vaya yo más protegido de todo entonces no cambiamos porque no queremos es muy difícil lograr la idiosincrasia la cultura no la vamos a tener nunca el europeo ¿no? nosotros justamente armamos un proyecto que se lo presentamos a la AFA para 10 años y decimos mirá acá tienen esto si lo quieren púsenlo si no quieren claro pero te miran como diciendo no sé mandarín no, no es tan mandanil tan español pero tenés que saber es muy difícil muchachos es muy difícil y hay una cosa que es una crítica que hago siempre no tengo ningún problema porque siempre digo que me abocaron de hecho me mandan después de agencia que voy a nombrar ahora me manda capturas así de twitter y eso me la mandan a leer también a lo que dijiste no me importa ustedes están acá y son técnicos ¿cuánto dirigente hay? levanten la mano una está bien de acá si no hay dirigente y mientras no haya dirigente es imposible hacer algo a ver ¿por qué nosotros no tenemos que capacitar y dirigente no? ¿qué pasa? que dirigente nació siendo dirigente ¿eh? ¿no? bueno entonces invítelo si ustedes no saben la pena que yo tengo con el dirigente de hecho alguno miren que yo hablo de respeto y alguno le he dicho conmigo no habla de fútbol vos no puedes hablar de fútbol se lo digo como diciendo ¿qué tiene que tener el dirigente? visión sin visión la gente perece no tenemos visión y tenemos que hacerlo en algún momento hay que dar el paso muchachos como Leroyza lo dijo si todo el tiempo hacemos cosas iguales vamos a tener siempre el mismo resultado si queremos cosa distinta hagamos cosa distinta si no morimos en el intento ¿de acuerdo? y me acuerdo de la que digo así de una frase ustedes que laburan con pibes la mayoría no con chicos no hace unos años atrás antes se la dije a Edgar y me dice la dijo fulano no le puedo ganar nunca estaba en un congreso y la Rigo Saki dice yo no pierdo nunca yo cuando dijo así lo escuché como diciendo a ver con qué va a salir y dice yo gano o aprendo me quedo grabado yo no viste no le puedo ganar nunca yo gano o aprendo es así aplausos 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 Gracias.